Bueno, le ponemos los tacos, que los tengo por aquí, y hicimos tacos de 7, lo voy a enseñar, pero vamos, que no tiene mucho misterio, lo vemos, no, taquitos de estos para ladrillo hueco, hay diferentes modelos, pero vamos, yo tengo este, y este me voy a poner, más que suficiente, vamos a ver si me veo yo, para saber lo que estoy haciendo, vamos a ver, se ve, no, le ponemos el taquito, punteando un poquito en el agujero, vale, y que quede rasante con la pared, aquí, en el otro lado, igual, ponemos el taquito, ahí, punteando un poco en el agujero, y le damos con el martillo, hasta que quede rasante con la pared, bueno, eso está, otra cosa, bueno, mirad lo que, lo que os decía de, de los tornillos, vamos a ver, a ver si se aprecia, veis, no, es que con este, con el pequeño, es más que suficiente, porque para qué vas a poner el otro, cuando sobra, casi el doble, es casi el doble de largo, nos va a entrar pegando en el fondo del taco, no va a poder entrar más, porque no hemos perforado más en la pared, porque nos arriesgamos a, a taladrar y que nos salga la broca por el otro lado, y para qué, no es necesario profundizar tanto, con esto, nos sobraría, eh, porque nos atraviesa el, vamos a, a verlo, lo meto por aquí, eh, vamos a ver si no se me escorre para adentro y lo podemos observar, lo veis, no, eh, lo que sobresale a través de la, de la lámpara, que sobresale en unos dos centímetros y medio o tres, pues más que suficiente, para qué vas a hacer que salga, ahí, eh, cinco centímetros o seis, tontería, si fuera algo que tiene, requiere mucho peso o tal, pero no es el caso, así que con eso nos sobraría, tenerlo en cuenta, porque muchas lámparas, la gran mayoría, eh, de este tipo o de otro, la gran mayoría ya vienen con su juego de tacos y de tornillos, pero si se diera el caso de que no, o que te regalan la lámpara por equis, pues, a lo mejor, te viene sin tornillos, que lo tengáis en cuenta a la hora de, de buscar o de conseguir los tornillos que necesitéis, bueno, pues dicho esto, vamos a subir a, a colocarla, que no tiene mucho misterio tampoco. Bueno, dijimos antes, eh, que teníamos hecha toda la, dijimos antes que teníamos hecha toda la instalación por dentro, eh, no teníamos que tocar nada, teníamos los, los cables por fuera que iban a ir a una, a una regleta, a una conexión eléctrica, así que no tenemos que tocar nada, de momento no vamos a poner las tapas para cerrar donde el acceso a los tornillos y demás, porque necesitamos acceder a poder apretar los tornillos, pero una vez que lo tengamos sujeto, ya se las ponemos. Bueno, ya la tenemos sujeta, eh, con el cable le hemos dejado ahí, extremo del cable accesible para poder unirle, yo ya lo tengo hecho, pero os voy a enseñar, como se hace, que dijimos que vamos a, a coger corriente del, de la caja de registro más cercana. Bueno, acceder a la caja de registro, quitando la tapa, tiene cuatro tornillos, eh, uno en cada esquina, no es muy difícil. Ahora bien, cuidado, aquí empieza lo peligroso. Si no tienes la más remota idea, o, o te da miedo, o lo que sea, no tienes ni la más remota idea de lo que estás haciendo, ni donde tocas, casi mejor que ni toques. Por tu seguridad, más que nada. Si ya tienes alguna idea, pues bueno, pues entonces vamos a, repito, eh, cuidado. Cuidado que, si no tienes la más remota idea, haya un electricista, o alguien que sepa lo que está haciendo, que es peligroso, muy peligroso. Ya no por la instalación de tu casa, también por ti, sobre todo por ti. Bueno, pues si tenemos alguna idea, como en mi caso, no mucha, como en mi caso, vamos a buscar, eh, un punto que nos dé, fase y neutro. Vamos buscando, vamos buscando, 220, 230, que nos será muy difícil encontrarlo. Bueno, para poder encontrar, eh, la intensidad que necesitamos, necesitaremos un aparatejo como este, o similar, si es mejor, mejor, pero bueno, este nos sirve. Es un tester o un polímetro, llámalo como quieras, eh, tocando con las puntas en fase y neutro, nos dará la intensidad que buscamos. La que buscamos es 230, este nos, supuestamente, nos resiste hasta, hasta 400. Yo no lo he probado nunca a 400, pero, bueno, para 230 me funciona. Y para lo que es, nos sirve. Vuelvo a repetir, si no sabes, absolutamente nada, no toques, no te arriesgues. A ver si por querer ahorrar, eh, 4 céntimos, va a salir avería cara. Venga, vamos a buscar la, la conexión. Bueno, yo ya tengo, yo ya tengo identificados las, fase y neutro donde vamos a coger corriente. Normalmente te vienen identificados por, por colores. El azul sería fase y el marrón el, el neutro. También pueden ser fases, dependiendo, pero bueno, eso me ha complicado y no me voy a meter en el charco. Yo necesito fase y neutro, así que voy a coger azul y marrón, pero repito, que depende del sitio y del instalador. No necesariamente, hombre, normativa, así que te obliga, pero, repito, no tiene por qué ser necesariamente así. En este caso sí lo es, azul y marrón, compruebo, eh, y vemos que me da 230. La intensidad que necesito, así que, vale, ya lo tengo. Además, yo ya lo tengo, ya lo tengo conectado. Aflojas un poquito los, los tornillitos. Aflojas un poco los tornillitos, con cuidado de que no se te salga lo que ya tienes, que no se te quede fuera, eh, lo que ya tienes instalado. A ver si vamos a dejar media casa sin luz, eh, asegurándonos que cuando metemos el, el cable que nosotros estamos, eh, sacando, de la toma que nosotros estamos sacando, que lo que teníamos puesto, siga correctamente puesto. A ver si vamos a arreglar una cosa y vamos a estropear otra. Bueno, pues como ya tenemos, eh, sacada corriente, vemos que funciona perfectamente, eh, vamos a ver, vamos a comprobar que arriba en la conexión la tenemos bien hecha, la tenemos bien hecha, eh, tenemos corriente en la instalación que hemos hecho, así que vale, vamos a, a empalmar. Ahora si te da miedo o lo que sea o eso, bueno, lo primero ni toques, empezando por ahí. Si te da miedo eso, y si no, pues oye, precaución. Precaución porque hay riesgo. Así que venga, si quieres cortar la corriente, eh, del limitador de potencia, que eso no lo he explicado. Esto no lo he explicado. Este se supone que es el, el limitador de potencia. ¿Ve? O interruptor general, ese bajando ese, nos cortaría la luz de, de toda la casa. Y luego tenemos a la derecha, pues se supone que el primero sería el diferencial, el que hemos visto anteriormente. Limitador de potencia, pues si hay una sobrecarga que salte y no te queme la instalación de interior, de casa. Y este primero, pues se supone que es el, el diferencial, que también haría un poco la función, la función de, de proteger, si, pero eso ya interior. Si tienes una sobrecarga, porque enchufas, eh, demasiados aparatos o lo que sea, bueno, saltaría. Y los otros, pues ya son, eh, diferenciales por, por zonas. Algunas las tengo identificadas. ¿Eh? La zona de la cocina, el que va al, porque es importante el lavavajillas, que tenga más fuerza. Los cables tienen que ser un poquito más, un poquito más gordos. Así que los tengo un poquito identificados, porque en su día, pues oye, reformé la cocina y, y necesitaba saber cuál era cuál. Y bueno, pues eso es un poco, aquí nosotros no tenemos que tocar absolutamente para nada, para nada. Ni ñapa ni no ñapas. Eso lo tiene que hacer un electricista. Un electricista homologado que sepa. Eso en estos. Y en estos, peor aún. Tiene que ser un electricista homologado, no un ñapas, porque además tiene un sello que no se debe romper en ningún caso. Excepto un electricista que después se firme y te deje un documento en tu casa, como que él lo ha roto y él lo ha arreglado y está autorizado para hacerlo. Eso para, para la compañía eléctrica de Vale. Y nosotros nos cerramos muchos problemas de que nos acusen de que andamos manipulando para X. Bueno, entendido esto, ¿no? Aquí nosotros no tocamos absolutamente para nada. Eso está para bajar el interruptor en caso de tener que cortar la corriente. Y punto pelota. No tocamos para nada. Bastante que estamos tocando. Arriba. Sin realmente tener demasiada idea. Así que eso. Quería que quedara claro. Una cosa que se me ha olvidado decir, entre otras. Vemos que tiene aquí arriba dos chibatitos. Son dos luces de LED. Una tiene aquí y otra tiene aquí. Ahora mismo están apagadas porque la batería independiente que tiene la alarma, o sea, perdón, la alarma, la luz de emergencia, está descargada. En el momento que conectemos, esas dos lucecitas, mientras tengamos corriente en casa, tienen que estar permanentemente encendidas. Y eso nos está indicando que la luz está funcionando y se está cargando. Solamente se encendería la lámpara grande en el caso de que nos quedáramos sin corriente en casa. Podemos hacer la prueba después de dejarle, por ejemplo, una vez que esté conectado todo. Podemos dejar, por ejemplo, media hora o una hora cargando. Incluso algo menos, pero bueno, media hora, una hora o oye. O la enchufas hoy y mañana lo compruebas, que no te dé la gana de cortar la luz del diferencial. Y veremos cómo al cortar la corriente nos salta la emergencia y si nos enciende la lámpara grande. Luego lo haremos para que lo veáis. Venga, pues terminamos de conectar. Bueno, lo veis, ¿no? Cómo se han encendido las dos lucecitas LED que decíamos. Bueno, pues esas se van a quedar permanentemente encendidas. Ya sé que es un gasto, pero en mi caso, la entrada de mi casa es muy oscura. Y cuando se salta la luz por X, está mi mujer cocinando, y se junta la vitrocerámica. Bueno, que es que, repito, que las máquinas de ahora no están pensadas para, o yo creo que no están pensadas, para la potencia de luz contratada, años atrás. O lo hacen a posta para que contrates más. La cosa es que en el momento que enchufas varias cositas, está tan sobrecargada la casa, que en cuanto enchufas un par de cositas, o de la vitrocerámica mismo, enchufas tres fuegos, placa, te quedaste sin luz. Y no ves, para subir el automático, el diferencial, no ves ni siquiera venir al cuadro. Así que, esa es la razón principal de haber puesto la luz de emergencia. Bueno, pues, que me enrollo, como siempre. Vamos a poner ya las tapitas de protección de la luz de emergencia. Cerramos la tapa del cuadro de registro. Y asunto terminado. Ya, por último, para poner las tapas en su sitio, que no creo que esto tenga mucho misterio, vemos que tiene aquí, vamos a ver cómo lo puedo poner, para que se vea bien. Vemos que esto encajaría, tiene aquí como unas muescas, y arriba y abajo tiene otra. Bueno, pues primero encajaríamos esta parte de abajo, encajaríamos esta parte de abajo en su sitio, y después ya simplemente, con un movimiento de clic, nos encajaría en su sitio. Encaja perfectamente, apenas hay que hacer fuerza. Si tienes que hacer fuerza, a lo mejor es que lo estás obligando un poquito. Entra muy fácil. Es más cuestión maña que fuerza. Mira, lo voy a hacer para que se vea, porque es que me da la impresión de que dejo las cosas a medir. Y ya que me he puesto, bueno, creo que se ve. ¿No? ¿Eh? Como la ponemos de ahí, encajando primero de fuera, y después un giro, ¿eh? Clic, y ya está. Vale, quería enseñar eso. Que no engaño, es bien fácil. Bueno, y ya no corto. Ya que estamos puestos, tenemos la luz funcionando. ¿Eh? La tapa del cuadro de registro colocada. Y ahora vamos a comprobar. A ver si, si cortando la corriente, ya que ha estado, mientras estamos hablando, grabando y tal, igual, se habrá cargado un poco la batería, y nos va a dar, va a tener suficiente batería para que nos deje hacer la prueba, y a ver si funciona la emergencia. Bueno, vamos a comprobar que la luz de emergencia que hemos puesto funciona, que es lo que nos faltaba poder probar. Voy a apagar la luz, que se va a apreciar, yo creo, mucho mejor. Bajamos el automático ahora, como si hubiéramos cortado la corriente, vaya por Dios, estaba poco cargada. Bueno, pues habrá que dejarla más tiempo, pero ya hemos visto que funciona perfectamente. Hay que dejarla más tiempo. Bueno, pues nada. Ya hemos visto que funciona, que al cortar la corriente, se salta la luz de emergencia, con lo cual podemos venir al cuadro de automáticos y subir la luz sin darnos tropezones con todo. Venga. Pues nada más que eso. Espero que os haya servido. Venga. Hasta luego. Venga. 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 Gracias.